Muy buenas tardes soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Les muestro lo que es un Nintendo chinoso Un Super Nintendo Mini Clon Este que le hicimos le tuvimos que limpiar porque estaba sulfatado Este es el Mini Super Nintendo Clon Chinoso De hecho estos son los controles que lleva Estaba sulfatado y aparte pues obviamente El ya no estaba levantando el suficiente voltaje El eliminador Entonces pues vamos a Estamos jalando más que nada porque lo vamos a entregar Nada más para que vean que Están jalando los dos controles Para que vean que Están bien las dos tortugas se mueven para allá y para acá Para allá y para acá Nada más para que vean que si Están jalando los dos players Las tortugas ninja 3 A ver El super poder Ahí está Nada más para que vean y lo me acuerdo Ahí está Uno, dos Ahí está Pues este es un Super Nintendo Mini Que pues Bueno, hasta eso que son honestos Dicen que son de 8 bits Ahí luego ya Pues lo que no saben Pues si se van con la finta Que quieren encontrar un Super Mario World Y no, la neta no Bueno Soy Ray aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Les voy mostrando lo que es un Bueno, les voy a mostrar el menú Ahí le presione Así viene el menú Son los juegos que trae Este juego Y fíjense, 600 Y pues vienen repetidos Vamos a ver Mortal Kombat Vamos a ver que tal Sub-0 Eh Están repetidos Bueno Ahí está Striker contra Liu Kang Bueno, yo quería sub-0 Fíjense que Hasta eso que se sienten Y lo chistoso es que Jalan todos los botones Miren O sea Ni al caso Porque en realidad Pues es de 8 bits Ocupa dos Dos este Dos botones Ahí está Pero se siente fluido ¿No? Hasta eso Bueno, soy Ray Aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Y esto fue Un Super Nintendo Clon Que en realidad es Nintendo ¿No? Que pasen muy buena tarde No olviden suscribirse al canal Cazadores de Videojuegos Saludos a todos ¡Gracias!